¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Take you Take you On my way 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 Bye 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 ¡Gracias por ver! 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 I was crying, staring to the pouring blue sun I saw the spring seas And dark red stars I thought I'd have kept it on Mars I lost my feet 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.